... Ustedes, los espectadores, van a poder interactuar con nosotros, la televisión, a partir de esta noche aquí, en Antena 3. Durante la emisión del Hormiguero, van en marcha una iniciativa pionera de participación. Descargando en su teléfono inteligente o tableta una aplicación gratuita, podrán disfrutar de contenido adicional y exclusivo sobre lo que sucede en el plato. Baila al rato, ¿no? Para ir a la plaza hay días muy duros, ¿no? Es un sistema único en el mundo que Antena 3 ha estrenado superando todas las expectativas. En su primera semana se han superado los 2 millones de contenidos servidos y más de 200.000 descargas. Hablamos de Ant 3.0, una aplicación creada para teléfonos inteligentes y tabletas que ya se utiliza en el programa El Hormiguero. En solo una semana, Ant 3.0... Se petó. ¿Por qué? Porque todo el mundo... No, lo quiero, como es gratis, lo quiero, lo quiero yo para mí. Más de 200.000 descargas en 7 días, en las que a través de los smartphones o las tabletas, se ha podido ver, por ejemplo, lo que sucedía en plato durante los anuncios. Estaba cantando ahí... Tan Rivera con los gitanillos, pues aquí está. En 5 minutos, 63.000 usuarios se descargaron información adicional del invitado o se echaron unas risas con las frases secretas del hombre de negro. Estar presente, apoyar este nuevo desarrollo, para, repito, para que el cliente viva una nueva experiencia, sobre todo en un momento donde hay que buscar nueva forma de comunicación y esto nos ha venido fenomenal. Una aplicación que sirvió medio millón de contenidos el día de su estreno y que mañana... Se podrán bajar para saber más de la tercera temporada de Los Protegidos.